¡Suscríbete al canal! 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 Si la entrada es difícil, el escape va a ser mucho más difícil todavía Con la videocámara activa puedes acercar y alejar la cámara con la rueda del ratón Arriba y abajo, por supuesto Vamos a ver, por ejemplo ¿Ves? Bueno, hay que ir encontrando seguramente pilas y todo eso La lógica de las escaleras Me encanta el terror psicológico este que le imparte Que le imprimen al juego Uff, si que saben tensionar estos muchachos Coste que ni siquiera entramos, todavía no entramos Aquí vamos a entrar a lo que va a ser nuestra perdición Para qué vamos a entrar La única visión que tenemos es esta, la nocturna Me cago en la pelota viejo Y acá tengo que hablar medio fuerte porque estoy cagado Estoy cagado Bueno, mirando gameplay no es lo mismo que estar jugando Y este es el 1 Acuérdense de que salió la demo del 2 Lamento, 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 pero ¿Puedo abrir la puerta o no? Uy, ¿Dónde me metí? Bueno, vamos a tener que ir buscando todavía Está en la salida Quiero salir O sea, ni siquiera entré porque quiero salir Bueno Las pelotas Ese cuadro me asusta Este error psicológico Casi nunca pasa nada Pero cuando pasa te cagas las pelotas ¿Sabes qué es lo que es el chiste este del terror psicológico? No tengo batería, me cago en las pelotas Pero anda cagada, boludo No tengo batería No tengo batería Bien Literalmente me estoy yendo a la mierda Teóricamente tengo una pila Pero demasiado rápido se acaba la batería En serio De más Botón izquierdo para cerrar Vamos a ser machos, ¿eh? Vamos a ser machos Yo quiero entrar por acá Pero no me deja Pero todavía Estoy nervioso Pero señores, tiene que haber alguna entrada A la habitación Que estoy nervioso Y me cago en las pelotas Que tengo Al máximo Señores Vamos rápido, 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 rápido Que sé que va ¿Qué es eso? Basuras Otra vez con la batería Me cago en la pelota Pero no pueden ser más pelotudos Haciendo Me voy a quedar sin carga En serio Pero parece ser que me estoy moviendo Solamente en dos lugares De mierda No encuentro la maldita salida O sea No es la salida Si no es la Alguna puerta más Se abra esta Sigo recorriendo ¡Uh! Que se ve más claro Mueve Ah, hacia el agujero Perfecto ¿Qué hay acá? Clasificado Es que hay que saber utilizar también la cámara Teamworks Se cierra la puerta Se cierra la puerta ¡Qué cabrones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 me cago! Para alcanzar un todo de estilación Espacio Vamos a alcanzar el conducto de Ventilación, señores Llenos de la araña no me diga que no tengo batería señores que no tengo batería esto es una fucking demo de lo que puede ser la serie de audas esto es terrible señores que va a pasar hacia acá que va a pasar hacia acá hasta acá llegamos hasta acá llegamos si te gustó este video no te olvides que puedes ayudarme a crecer suscribiéndote a este canal también hace un clic en la rueda de engranaje y marca la opción enviarme todas las notificaciones de este canal tu suculento like me motiva para seguir adelante y puedes compartir en tus redes sociales para que te mande un saludo en algún video te invito a seguirme en el facebook y en el twitter que vas a encontrar en la descripción de este video si te interesa mirar las otras secciones puedes pasarte a la página principal del canal o ver los videos más recientes que vas a encontrar en esta misma descripción soy Dave y nos reencontramos en el próximo video un abrazo a todos y hasta la próxima 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 un abrazo a todos y hasta la próxima